Si usted quiere estar bien informado, escucha a Pablo Latapi. Bueno, pero aquí también. Noticias de Inves, periodismo y anti-amarillismo. Buenos días. Todo lo que necesita saber y hasta lo que no. Tráfico, deportes, clima y hasta el manual para alcanzar el cielo con Monseñor. Si es que se despierta, es hora de actualizar su conocimiento en Noticias de Inves. Transmisión analógica a su servicio. Iniciamos. Pegaduro, el adhesivo más seguro, presenta. Buenos días, su señoría. Matatero, Terolam. Eh, ese ánimo. Eh, ¿ya comiste? Eh. Ay, ese doncito es bien chistoso, güey. Pero velo a su edad. La persona más importante del país. Está llegando diciendo. Buenos días, su señoría. Su señor. Matatero, Terolam. Su señoría. Eh. Eh. Ese ánimo. Hola. Ánimo. Bueno, a la cara. Buenos días, titos. Bueno, bueno, bueno. No mal le faltó a la cara. Buenos días, titos. Ojalá que a su edad tengan ese ánimo, güey. No, no, las ganas de levantarse a hacer un programa de televisión tres horas, güey. Esa, esa vigorosidad. Ah, pero terminando la mañanera, dicen. Que se echa una jetita. No, sí se va a dormir, güey. Pues es que sí. Ya se levanta como a las tres y hace como que trabaja. ¿Por qué no hace la mañanera más tarde mejor? Que, que duerma a sus horas. No. No, es que ya se da, ya sus horas no son suficientes. Pues ya, ya se le pasó el efecto de la pastilla y ya. Ojo pelón a las cinco de la mañana, ¿no? Y todos, y todo el gabinete ahí. Todos. Ay, mi abuelito. Todos sus barberos. Ay, mi abuelito. Incluidos todos los periodistas que le ponen en esa mañanera. ¿Y aquí no va a haber gabinete ni nada? Aquí sí, debe de haber. Sí, debe de haber, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Vamos a dar opciones. Por lo pronto, lonche de... Porque en el dos mil veinticuatro, el partido Somos la Mera Vena. Estaremos trabajando para ti. Ánimo, Guadalajara. Ya falta poco. Ya falta muy poco. Dos mil veinticuatro. Espéranos. Si ahorita es ánimo Guadalajara, ¿cuál sería nuestro eslogan para el dos mil veinticuatro? No sé, piénsate uno, ya ves que se te ocurre cada. Yo sí le diría. Bote o bótese. Yo diría. Ah, na, na, na. Algo bonito. ¿Qué tiene eso? Algo bonito. ¿A qué tiene? Si ya dicen groserías en los comerciales de la cerveza. Bota por nosotros o bótese a la. ¡Ey! Oiga, banda, conéctese al Facebook, Fiesta Mexicana, aquí es HB, hoy estamos ya enlazados para que nos vea las carotas y nos deje sus reportes, que ya tenemos unos reportes para el señor Miguel Zaragoza García, que también ya lo tenemos en la línea licenciada. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, contenta. ¡Que se note! Dos días, no seguidos, pero dos días ya en que no responde. Es que la continuidad es lo que no se le da a la licenciada. Sí, no, pero ya es un avance. Si van dos días que está bien, aunque no sean seguidos. Muy cansada, eso sí, mucho jale. Harto jale, ¿verdad? Pero contenta. Ay, sí. Y rosada. Contenta y rosada. Y con harta lana. Bueno, vámonos a las calles de la ciudad con nuestro bebito. Eres mi bebé, eres mi fiu-fiu, eres mi caramelo. ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Aquí hay agua! ¡Más abajo hay lobos! Y si no me crees, ráscale. ¿Cómo están, compañeros? ¿Con qué actitudes? ¿Y si le escarba sale petróleo? Nuestro señor presidente sí los contagió con esa actitud. ¡Ay, tío! Esta mañana de martes 6 de junio del 2023. Por supuesto, con toda esa actitud positiva que desbordan, compañeros. ¡Ulala, chulada! Sobre todo Héctor Flores. Héctor Flores, escucharlo lo pone tan de buenas. Sí, verdad. A mí también, fíjate, que siempre que las mañanas lo escucho. Ajá. Bueno, quiero decir que el que se enlaza contigo es, evidentemente, mi querido René. Y él es el que, en primera instancia, hace click con su servidor y... ¡Ay! Y te voy a decir algo. A Héctor no nada más se le derrama la alegría, también la nieve del barquillo. No, pero además no se llama hacer click, güey. ¿Cómo se llama? Match, se llama hacer match. Embonar bien. Hacemos match tú y yo desde temprano. Embonan bien, ¿sí embonan bien, Miguel? Mira, podríamos ponerle el calificativo que sea embonar, evidentemente podría ser uno de ellos. ¡Ay, sí le embona bien! A ver, Juan, conjúgamelo, yo embono, tú embonas, nosotros embonamos. Vosotros embonáis. ¿Ah, no sabemos conjugar? Ah. Oiga, no, de verdad, es que me la paso súper bien con ustedes. ¡Ay, tío! Con el auditorio de Fiesta Mexicana. Buenos días, su señoría. Ah, mira. Matatero, Terolán. ¡Eh! ¡Eh! ¡Este ánimo! ¡Este ánimo! ¡Eh! ¡Eh! Pero como de repente como que le da una lagunita. Sí, sí, por eso el este, se ayuda con el este. ¡Eh! ¡Ah, sí, ya me acordé que estaba! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Adelante! ¡Informanos! ¡Adelante! ¡Informanos! Iniciamos con... Bueno, ayer ya le dábamos cuenta que se registró un lamentable incendio en la colonia Alfredo Barba, donde hubo cuatro víctimas. Pues, durante la madrugada, un hombre de 52 años de edad resultó con quemaduras en el 40% del cuerpo. Esto debido a un incendio que ocurrió dentro de su casa, específicamente en la parte superior de la calle Loma de Tapalpa, al cruce de Loma de Tecoloflán, en la colonia Loma Dorada. Los vecinos que viven en las casas, a un costado en las casas contiguas, comenzaron a reportar a las autoridades cuando, en primera instancia, percibieron el olor a quemado. Después, observaron las llamas que salían en el pico de la parte alta de la vivienda, en donde se encontraba esta persona, en una habitación. Llegaron las autoridades, realizaron un ingreso por sábado y lograron rescatarlo. Sin embargo, presentaba quemaduras de segundo y tercer grado, básicamente en la espalda, en las piernas e incluso en las partes nobles. ¿No? Aparentemente, todo parece indicar que se queda dormido, tenía por ahí algún aparato encendido y esto provoca el incendio. ¿Un virus? Además de esto, se ve lo que nos... ¿Perdón? ¿Qué aparato era, dice Héctor? Que porque a veces se le queda prendido el vibrador y no quiere correr peligro. Héctor Flores tiene un aparato de masaje prostático, básicamente. Están hablando de otra cosa y ustedes con sus... ¿Qué aparato? Tienen miedo de que le haga corto. Lo único que me deja tranquilo es que los aparatos que utiliza la licenciada son de baterías, es decir, no... Ah, ok. No, no, no hay peligro. ¡Le masajea la tripa! No, 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 no le puede hacer corto, pero se le hace corto. Oye, no, güey, están hablando de algo en serio y vean las... ¡Le masajea el intestino! Más las sangronadas que... ¿Por qué anda estreñido? Después de que es rescatado por parte de bomberos, lo entregan a los paramédicos, lo estabilizan y de inmediato pues lo llevan a un hospital de tercer nivel. Todo parece indicar que el cortocircuito en un aparato que no sé qué haya sido el aparato, pues es lo que decían ahí los elementos de protección civil, pues es lo que provocó el incendio. Además, esta persona era de las que se les conoce como acumuladores. Había bastante ropa, algunos otros artículos. No, así era este, güey. Entonces, pues lamentablemente las llamas se propagaron de forma rápida y esto pues ocasionó las lesiones de gravedad en esta persona, ¿no? Sobre todo, hay que decirlo por las gentes, o las personas que les gusta estar acumulando... Que son tilichentas, ya le dije a este güey, no seas tan tilichento. Las camisas de hace treinta y dos años las tiene este güey de fiesta mexicana. Sí, la del reylete. Eso es el tilichento. Claro que no. Suelta, güey. Yo me pregunto, mi querido Héctor, después de haber comprado las cajas de Fabuloso, ¿ya vendiste aunque sea algunos gotes? ¿Los tienes ahí guardados? ¡Ah, mam! ¡Fabuloso! ¡Fabuloso! ¡Ah, mam! No, no, pregunto. Era, era pinol. ¿Qué era? ¡Pinol! ¡Catsu! ¡Pinol y salsas cápsulas! ¡Fabuloso y catsu! Sí, guay, este, véndelas o regáralas con tu amigo apasionado, que eres pilichento. Ya se acabaron, mi querido animal. Ya de cuatro años de eso, ya, ya se debieron de haber echado a perder las capsules y acabado el pinol. Bueno, pero será una anécdota para la posteridad. Que tengamos oportunidades a recordar. Cuando tengas que platicar una tontería de algún compañero, un amigo, platica esa historia, por favor. Mira que yo también tengo tuyo, mi distinguido buey. ¿Mías o de Miguel? No, de los dos. ¿Platicas? ¡Ja, ja, 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 ja! No, 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 bueno. ¡Ay, pobre perra, Miguel! ¡Ah, no le digas! Al final de cuentas, este... ¡Qué, qué, 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 qué grosero! ¿De cómo te digo este perrillo, eh? ¿Cómo me dijo? Pobre perra. Pobre perra. Pobre perra, oye. ¡Qué grosero! ¡Qué grosero! ¡Qué grosero es conmigo! ¡Qué grosero es conmigo! No, güey, pues, ¿pa' qué me hace enojar? Digo, me dijo que estoy güey y que... ¿Qué es eso? Bueno, es que sí dijiste esto. Eso sí es cierto. A ver, lo dijiste, lo dejaste... Lo dio, lo dio a entender. Sí, lo dio a entender. Déjenme decirle, los errores podemos tenerlos cualquiera, pero este tipo de errores... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué obole! ¡Qué obole, mi güey! ¡Gan ustedes! ¡Dópen! ¡Dópen! Vamos a poner en contexto a lo misterio que no sabe de esa negota, ¿eh? ¡No, sí saben! ¿Sí tienes tiempo? Sí, 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 sí. ¡Ah, pa' eso sí tienes tiempo, güey! No, no te creas. Bueno, nos vamos rapidísimo. No te creas. Y nos vamos a ir directamente a la colonia La Federal. Mejor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Moda, moda, 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 moda! ¡Arrra! ¡Moda, moda, 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 moda! ¡Mira para toda la bandera sonidera! Que le gusta la bandera. Cumbia mira para toda la bandera. ¡Ah, ah, ah! ¡Pásele, pásele, pásele, pásele! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Varios sujetos protagonizaron una riña cerca de una batería que se localiza sobre la avenida Belisario Domínguez, al puse de San Ignacio, en la querida colonia La Federacha. ¡Qué herida! En un principio, se pensaba que era en un taller de laminado y pintura, se desplazaron dos cuadrillas de protección civil. Cuando llegaron, pues, encontraron que las llamas salían, les repito, de la parte superior de una casa. Afortunadamente, todo queda en pérdidas materiales cuantiosas, por cierto, porque básicamente toda la planta alta terminó reducida a cenizas. Cerca de esta binatería había, pues, desde piedras, botellas quebradas y algunos otros contundentes que utilizaron los que participaron en la riña, que, por cierto, escaparon luego justamente de la pelea y del incendio que provocaron en esta casa y que dicen los vecinos hartos de que la gente se quede, pues, bebiendo o ingiriendo embriagantes hasta 10 horas de la noche en esta binatería que se ubica en las conferencias de Belisario Domínguez y San Ignacio. ¿Esa es la glorieta? ¿No, Belisario, cuál? Echándose la banquetera. No, dejan huir. Es la glorieta, ¿no? No. No, 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 es la glorieta. Ahí es donde nos surtimos, ¿no? No. La glorieta es igualdad, si no me equivoco, ¿no? Así es. ¡Qué bien sabes! Lo que pasa es que se ubicó, se ubicó por ahí. Es que seguido hay acción por allá. Seguido vamos por allá. Es que lo de él es la nota roja, entonces conoce. Y, pues, bueno, todo quedó ahí en este incendio que aparentemente fue protagonizado por estos sujetos que ingirían embriagantes en esta binatería. Nos vamos a otro accidente, compañeros, en donde se involucraba una unidad del transporte público de la ruta 231 que aparentemente en este caso sí fue de manera intrudente por parte del chofer que envisió a un motociclista que circulaba sobre la calle Río Nilo y Chulavista en la colonia Fonavieta. Río Nilo. Hay madrino, hay madrino. ¡Hay madrino! ¡Hue, hue, 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 hue! Me da la bandera, come a ver a sonidera, que le gozaba. Oye, algún día que hables de Valle Real, Puerta Hierro, no sé. Acuérdate que siempre que hablamos de aquellos rumbos es de puro enfrentamiento para arriba, ¿eh? Y nada, no ha pasado nada. ¡Gambilias! Tampoco digamos que es lo mejor. Algo de palomar. Ya vamos a desayunar, ¿no? Érese, algo del cielo, nada. No, 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 fíjate que no ha ocurrido nada por aquí. A no ser que descubran arsenales y cosas así. Exactamente, porque cuando hay cosas en la zona real o en la zona dorada, son enfrentamientos, levantones, balateras, que básicamente le dan la vuelta al mundo. Entonces, lo que ocurre en la federacha es pecaza minuta, compañeros. ¡Pi, pi, 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 pi! Para toda la bandera, come a ver a la vida. Pásele, pásele, tenemos piedras, chacos, pistolas, vasos, botellas quebradas. Pásele, pásele, pásele para que se defienda. ¡Pi, pi, 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 pi! La federacha siempre dando de qué hablar. Pero para mal, qué tristeza, ¿eh? No, güey, Santa Elena de la N. ¡Alcalde, alcalde! Pura de sociales, güey. ¿Y qué te digo del batirí? Oigan, y les repito de esta persona, este motociclista de 25 a 30 años de edad, una de las llantas le pasa por encima de la pierna derecha, evidentemente le provoca una fractura y lo llevan en condiciones muy graves de salud al puesto de socorro. El conductor de la unidad de transporte público, les repito, de la ruta 231, quedó retenido en el sitio. Y finalmente, compañero... Oye, Miguel, quiero hacer un paréntesis ahorita que estás hablando de motos. Ajá. Es que hay un mensaje que dice, buenos días, fiesta mexicana siempre me acompaña. Le pueden preguntar a Miguel, ¿dónde puedo reportar a motociclistas que utilizan el puente peatonal de Montenegro, ya que se suben y se bajan en la moto, pero no respetan el paso del peatón? Hoy casi, hoy casi tumban a una señora con su bebé. En este trabalenguas que yo mismo fui construyendo. Fíjate que se supone que hay que reportarlo a 911, es la dependencia que ahí entraría, pues sería la policía, pero ojalá y nos pueda tomar un videíto. Cuando los reportes ya sucedió y el motociclista... Pero un video de qué. Pero mira, podemos que nos tome un videíto, que lo mande ahí el desmorgen mi querido René, y tú me lo pases a mí para nosotros poderlo pasar en Código 4 y que pues ahí las autoridades... O sea, una mendiga pasadera, ¿no? Lo que pasa es que como dice Polanco, pues está canijo, ¿no? De que vaya pasando una autoridad y observe al motociclista haciendo o subiéndose ahí al puente peatonal. Entonces, pues, se me ocurre este método que afortunadamente regularmente sirven pues los reportes que se emanan de ahí del mejor programa, que es Código 4. Bueno, entonces que los grabe y me lo manden aquí al WhatsApp de fiesta y luego ya te lo mando a ti y ya tú lo pasas en Código 4, ¿sale? Es correcto, es correcto. Oigan, y para finalizar, también el día de ayer localizaron sin vida a un hombre de 30, 40 años de edad sobre la calle Pedro Moreno a la cruce de Moctezuma en la zona centro del municipio de Tonalteca. Tenían varios días que no lo veían en la casa. Solicitan el apoyo de las autoridades, realizan el ingreso forzado, lo encuentran ya sin vida y aparentemente con diversas lesiones que le habrían provocado con un objeto punso cortante. Ya se está investigando, pues, esta nueva muerte. Compañeros, aprovechando que estamos en el municipio de Tonalteca, quiero mandarle un saludo a algún checo que trabaja en el ayuntamiento de Tonalá, que es... ¿A quién? Checo. Buen checo. Dile, checo, que le tengo una chambita, que se me puede elegir, a ver si me puede sacar fondos para algún pendiente que traigo por ahí. Aferrado en la Jalisco. ¿Qué, quieres mejorar algo en la colonia? No, 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 son incorruptibles, según yo. No, 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 deja de la... No, o sea, no, por unas orjuanas. A ver si me echan una vuelta para allá, para un lugarcito que tengo. Ah, ok. Que tengo. Yo te lo digo. Y también el buen Chapital, el paramédico de la Cruz Verde de Guadalajara que nos está escuchando un abrazo. ¿Dónde anda mi Chapital? Dice, si no me puedo quedar con la casa de mi abuela, me quedo con la de mi suegra. Güepo, si no soy tú. No, pero eres tú. ¿Te tomas que burro? No puede ser. ¿Y qué más? ¿A quién más? Bueno, decirles pues que tengan mucha precaución, compañeros, se está reportando bastante, bastante tráfico en la... Ya vámonos a desayunar. ¡Mérense! No, tú bien, no. ...conocen para que salgan con mucho tiempo de anticipación y no vayan haciendo corajes en su trayecto y pues lleguen con bien a su destino. ¡Si no hacen nada! No le digas a Cialos de Código 4. No, no, no. ¿Qué pasa? El productor, el Diego Soto. ¡Si no hacen nada! No, y me han dicho que ese muchachito, el Diego Soto... Yo tengo el talento, pero de comérmela. La comida. ¡Oh, se la launch! ¿Qué dicen, eh? ¡Vaya saludos! ¿No andas trabajando con ni un mayate ahora? No, amigo. Me toca trabajar en la Guardia Vespertina, que hay que decirlo también con esta serie de manifestaciones. Ayer ocurrió la sexta manifestación de forma continua por esta joven Sandra Annalí. Entonces, esperemos, no sé si les llegue a ustedes allí el player de que vaya a haber una séptima manifestación. Todavía pues están en lucha los familiares, amigos de esta jovencita que desapareció desde el pasado 29 de mayo que cuando ocurren es alrededor de las 5 de la tarde. Ya saben, allí sobre la avenida Vallarta a la altura de la colonia Jocotá en Zapopan para que también, pues, de una vez ir previniendo a los autóctones. ¿Hoy también? Son cientos y cientos. No se ha confirmado, pero van seis seguidas, mi querido René. Entonces, pues, bueno, sería bueno ahí, pues, advertirlo, ¿no? Para que no padezcan ese calvario del tráfico que es muy, pero muy intenso. Muy bien, hermano, pues, muchas gracias por tu reporte, chiquitín, y a que te sigan en TikTok, ¿no? Sí, ya no, mamá, el Camino. Hombre, unos genios. En Facebook estamos subiendo básicamente todas las notas que se hacen en las noticias de Más. Ajá. Entonces, ahí, si no lo alcanzan a ver en el canal 4.1 de su televisión digital, pueden meterse en el perfil, ven básicamente todas las noticias y también en Twitter que vamos subiendo todo lo que vamos cubriendo en las guardias que nos tocan, que hoy me toca por la tarde, que me ven en la calle, mándenme un saludo y, por supuesto, si quieren saludar a mis compañeros del The Morning, saben que yo también los saludo. O sea que te robas el contenido de Televisa para tus redes sociales. No, 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 no. Buenos días muchachos. Buenos días muchachos, quiero, le quiero mandar un saludo y una felicitación a mi hija Guadalupe porque fue su primer lugar en matemáticas en un concurso en Aguascalientes y orgullosamente somos de la federacha, vivimos a dos cuadras de Ponector. Hay talento, solo hay que apoyarlo Fíjate, de dos cuadras Si hacia el otro lado están los burros Ni con maestros personalizados Vamos a hacer una pregunta, ¿les parece? Ni teniendo la escuela enfrente La niña aprendió a multiplicar con bolsas de basura No, mira, si por cada cuadra Tengo cuatro bolsas ¿Cuántas bolsas voy a tener en cincuenta cuadros? Si por cada dos chorros Hay cinco asaltos Algo bonito que le digas A esta niña Guadalupe Mi querido Valdor No sabe que es Decirle a la pequeñita que Gracias por estarnos escuchando Que bueno que está orgulloso Mejor dicho de la pederacha Si hablamos de donde somos Ya sabes que yo soy de las juntas Y que también estoy muy orgulloso De ser de allá ¡Ay, ay, 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 ay Yo no me quiero Jale, no dejas de escucharlo Es que se me premede Me dan ganas de inhalar algo Cuando escucho las juntas, güey Y fíjate que René y yo Hemos tenido clics desde pequeños ¡Ay! El destino nos está uniendo, hermoso También se dio cuenta que era Jotito También se dio cuenta que era Jotito Del mercado de tablitas de Miravalle Incluso a lo mejor estuvimos en la primaria o en la secundaria Es probable, es probable Estuve en el Kinder A puro microfonial, mira Estuve en el Kinder que estaba ahí por la calle Manuel F. Parra El del Kinder ya llevaba su navajita de cortaúñas Pues ya para estar más unidos Llévame a trabajar ahí a Código 4 o algo, ¿no? Sí, sí, sí Mira, la actitud La actitud la tienes No, para decir que el destino nos une, amigo Claro, hermoso Tú y yo somos uno mismo Si tienen a la colorina Que no esté René Nuño ahí animándola Disculpen los comentarios del Choblanco Y pocas palabras arriba a la federacha, pues ¡Ah, ya, ya! ¡Huele a basura, vecino! ¡Muchas gracias, hermoso! Que tengan excelente marcha, compañeros Cuídense mucho Los amo con todo mi corazón El día de mañana nos escuchamos Dios mediante Ya está Fierro pariente por la 300 Besos, bye Bye Cuídate, hermoso Que te llegue bonito el aire de la rosa de Guadalupe Recubre tus muros con Multitex Pegaduro El mejor tres en uno Para hacer textura lisa, esponjeada y rayada Para interiores y exteriores También es resistente al agrietamiento Y facilísimo de aplicar por estar lubricado Multitex Pegaduro Es tu mejor opción Pegaduro El adhesivo más seguro Presentó Oiga banda, usted es transportista y tienen problemas con su flotilla Pues déjeme decirle que Carrocerías Flores te ofrece fabricación de cajas secas, refrigeradas, remolques alargados y acorazados de chasis También hay garrafoneras, ganaderas, puerqueras, refresqueras y muchas cosas más Realizamos proyectos especiales y tenemos rampas hidráulicas para carga Ya sean nuevas, ya sean nuevas o usadas Facebook como Flores Carrocerías ¿Cuántas colonias minerales hay? ¿De qué te ríes? De la colonia minerales Es que con esta voz de René, no sé si me están vendiendo carrocerías O Nicolos O Nicolos en el camión Que traen 3 por 10 Tenga payaso sangrón por su mal chiste en el camión Hazlo tú perro Hazlo tú Hazlo tú mendigo Chupón No, de a dos nos van a regañar No, no les ha tocado ver al payasito que hace el sketch de que la mamá le pregunta que cómo le fue a la escuela Y canta la de soy un desastre de Tim Birch Pero una versión No, está muy rara El 91 estamos hablando No 87 No mal Andabas en los testículos de tu papá Citando las canciones del morro Yo no quiero escuela, prefiero el fútbol No, entonces Si eso lo escuchabas en ese entonces No, ahorita ya Trae un morral de pastillas Cha cha Y también una ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué sketches? Traen los payasitos nuevos Dame la rabadilla No, ahorita El que rifa hace brincos dieras, ¿no? Sí Sí Este güey El que pide dinero para las viejitas en los palenques Pero como que ya Desgastó los chistes, ¿no? Ah, me voy a seguir dando risa Pero bueno Igual soy un público muy fácil Cada show es lo mismo Bueno, pues es que también Al tío ya su edad Ya no cualquier cosa le causa gracia Dice primero que las oiga Te repito el chiste Sí, pero que me hagas reír Era un mexicano Un colombiano y un chino Ah, no, cerrale con la información Ay, tú eras el mexicano Ay, ¿y por la cara de nopal o qué? Pero al chupón si lo agarran a nopalazo Yo creo que pareces italiano Güero de Michoacán parece Oiga, usted tiene cara de nopal o lo nopalearon ¡Vámonos! ¡Órale! ¡Ámonos a la información! Ay pues que creen Anuncien inversión en el tren ligero Tras accidente en la línea 1 Pretenden reducir los errores humanos Que pongan en riesgo La seguridad de los usuarios De este servicio de transporte Ay al chupón no lo van a poder asegurar Pues nomás a los humanos Solicito corneta Solicito corneta Bien ganada Meto la corneta No lo parecerá pero si es El sábado pasado un accidente En la línea 1 del tren ligero Presuntamente por un error humano Dejó 5 lesionados Entre estos dos menores de edad Ayer el gobierno de Jalisco Anunció una inversión de 680 millones de varos Para automatizar y modernizar Este servicio que conecta al norte Y al sur de la zona metropolitana de Guadalajara Anunció al sur Espérate le llegó un recuerdo Estoy cantando una de Mercurio De Mercurio ya también Si piensas que me dejas mal herido Está dos años de que le pongas También recuérdame De Mercurio Ni digas nada perro porque estamos Ahí estamos Somos de la edad Tú y yo Pero él se está actualizando ¿Eh? Sí Sí Ya convive con gente más chica ¿A huevo? Y fea ¿Qué pues Miss Jalisco? Yo no te veo nada fea No yo lo digo porque mi respeto Mi respeto es con quien conviva ¿Mi respeto mi perro? Después de aquí mi respeto Ya no me has visto a los fantasmas 13 acá afuera Se te manciada güey Güey no le digas hacia allá Ay 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 no manches No le digas hacia allá Fantanmas 13 Déjenles termino a decir güey es Mucho mejor Luego de que presuntamente un error humano Dejó sin coleccionados entre estos dos menores de edad Ayer el gobierno de Jalisco Conunció la inversión de 180 millones de pesos O sea Para automatizar ¿De qué te ríes? Tú solito entendiste el chiste Apenas lo entendió Flashbacks de la guerra cristiana El ejecutivo estatal indica que nuestro recurso se prevé el sistema que opere de mejor manera Y se eviten más eventos que pongan en riesgo a los usuarios La línea 1 estará totalmente automatizada Ya no tendrá operación manual Es una apuesta que venimos trabajando desde hace 3 años Dijo el gobernador Quien no detalló las acciones a desarrollar Ay que miedo güey Sin embargo Las quejas por parte de los ciudadanos son constantes Debido a los problemas que han enfrentado La línea 1 en el 2023 Lo que les ha generado retrasos En una inversión Va a venir Claudia Chembau a arreglarla No venga pa'cá Si con chofer tiene un chorro de accidentes Imagínate sin chofer ¿A quién se le ocurrió? No pero es más bien Hablan del cambio de vías Sí del cambio de O sea todo lo que tienen que ver para evitar Es el tipo de errores que pasó En una revisión a las alertas emitidas Por el sistema del tren eléctrico urbano A través de redes sociales Para avisar a las personas sobre problemas ¿Qué? Ay mi caden Le van a hacer revisión para que todas las alertas Este sean emitidas A los usuarios a través de las redes sociales Lo que pasa que por ejemplo Si hay alguna falla o algo Todo el mundo se va a bajar Si hay alguna falla o algo que sea emitida En el Facebook Bájese mi perro En comparación la línea 2 sumó apenas una Y la línea 3 registró 6 Por ejemplo Caricaturas Presenta Nombres de Locutores Mayates Por ejemplo Víctor Muro Víctor Muro Armando Montoya Luj A ver Párenme el pedo Con Luján no se va a meter nadie ¿Ok? Sea como sea Es hijo de Dios Nadie me le dice nada Seguía René En el por ejemplo Se nota que te inició Sí No Lo reinició Lo recibió Te reinició Bueno El pedo es que van a Anunciar Anuncian inversión del tren ligero Tras accidente En la línea número 1 ¿Les parece? Muy bien Venga Vámonos a más información Más información No, no, no 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 Hombre se divorcia y destruye Casa que construye En terreno de sus ex suegros A ver Polanco Se llevó los adoquines A ver Dame los ladrillitos El caso que se viralizó en TikTok Generó toda clase de comentarios Algunos apoyaron al sujeto Otros No tanto ¿Verdad? En la plataforma de videos del TikTok Se volvió a virar el caso de un hombre Que dolido por su separación Espérame No tenemos música No le cayó el techo encima A ver, estamos hablando de albañilería Y de desamor Ponte los buquis, por favor A ver Más respeto a los buquis Ponte, me volví a acordar de ti Ponla, 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 perro Pándole a la pareja Ponga a la perra Sí te voy a pedir que respetes más Porque también a ti te gustan los buquis A mí me encantan los buquis Ah, bueno Te voy a pedir Y la albañilería también Más respeto, ¿eh? ¡Dea! Me ayudan con las palmas Y que no se quebre el vitro piso Échale más mezcla, maestro Y si se quebra, hacemos mosaico No hay pedo A ver, del baño, Héctor, no vas a estar diciendo nada En la plataforma de videos TikTok se volvió viral el caso de un hombre que ha dolido por su separación Un impulso natural de mover la muñeca Mi respeto a todos los albañiles que escuchan a los buquis mientras trabajan Ya después era campeón de yoyos nunca ¿Y qué, pues? Pues es que no sé Hoy es día del yoyo No les hagas caso Tres ofensas menos al yoyo Pasó las noches pensando en la forma de estar cerca de ti A ver, pero sigue leyendo la nota así musical ¿Cómo se escucharía la tuba en esa rola? Dolido por su separación decidió destruir la casa que construyó sobre un terreno que pertenece a sus ex suegros El video del hombre que luego fue borrado de la red social No, no tienes la de voy a tumbar la casita En las casas de canto Cariño ¿Y qué, pues? El video del hombre que luego fue borrado de la red social ha causado una enorme polémica entre los usuarios Algunos apoyaron al sujeto, otros no tanto Jano Un hombre originario de la ciudad peruana de Piura Descendiente de Cuauhtémoc Descendiente de Cuauhtémoc No, peruano Publicó en su cuenta de TikTok que se estaba separando de su pareja Y que estaba destruyendo la casa que hizo en un terreno de sus antiguos suegros El video es compartido en el siguiente texto Ya cuando estás quitándolo Hasta los mendigos, ¿cómo se llama lo que pones hasta abajo? Los cimientos Los cimientos, güey, ráscale A puro tronar, güey Que no quede güey ¿Y cómo fui a enamorarme de ti? Me botaron, pero me llevo la casa que hice ¿Cómo fui a enamorarme de ti? En el polémico video aparece un hombre que tumba una pared con ayuda de un mazo Cuando la cámara gira se aprecia que ya ha desmantelado buena parte de los techos y muros de la casa De fondo suena... Los buques Por supuesto De fondo suena esta canción que va... Esto lo hago Pa' divertirme Pa' divertirme Colaboración con Residente Ibiza Rap El material generó toda clase de comentarios entre los usuarios Tan más chidos los buques Sí, qué fea manera de tomar una casa, güey Qué aburrido Y es que mientras muchos consideran una tremenda grosería hacia esa antigua pareja Que destruyera la casa donde vivieron Otros señalaron que estaba en su derecho para haber construido en el lugar Otros piden considerar un contexto más amplio Como saber si tuvieron hijos o no Como fui a enamorarse de ti Y con el cincelazo Y yo sabía que no era bueno Hombre, unos genios La curiosa grabación sumó más de... Fíjate, cuatro millones de reproducciones No, pues ya sacó pa' construir otra, ¿no? Ya, ya, ya monetiza Eso sí monetiza los views en TikTok monetiza Vamos, que un experto, Adrián Palma, ojalá pueda venir No, pues si no está... Según eso en México, no, ¿eh? Es que tienes que cumplir... Si no tiene cuenta y todos los requisitos, ¿no? Sí, requisitos O sea, no es como que te metes y ya, era, me cayeron diez varos por subir rolas de la Palomar No, no pasa así No voy a enamorarme de ti Qué bueno que no has construido nada en la federacha, güey Si no, andarías terminando igual, ¿eh? Ah, pero qué tal alamedas, ¿eh? ¿Qué te digo a ti, güey? Tú no lo perdes Ya lo vi bajando, Oscar Tú no, tú no lo... Güey Las dos carretillas Con razón no viene los sábados Anda echando mezcla al maestro Con razón no viene saliendo del todo fácil No vayas a tirar la torre, güey, ¿eh? No vayas a tirar... Ni es tuya, güey Acá ya quedó de tres pisos la torre Eso agra, ¿no? Que habrá un cuartito en el tercer nivel Acá, oiga, nadie usa los cuartos de lavado Ahí, junto al perro, ¿no? Ey, suricato Suricato, güey, ¿eh? Que los departamentos de ahí de la... De la Soriana Estadio, arriba parece como donde grabaron La de Amores Perros, güey Ah, también va subiendo las escaleras Y te pegas con los pantalones que están secándose, güey Con el Rockwine, güey A pelearle con el pitbull de... Ay, como dicen Pero sí, dos carretillas de grava pidió el... En verdad, te le dejo a la varilla Güey, no lo hagas tan macizo Porque a lo mejor al rato lo vas a terminar tumbando Jotalo, pues, ¿qué te puedo yo decir, güey? Ponle llantitas Ponle más llantitas Que te la vayas jalando A lo mejor, dile, es bueno que si te echo la cochera Más rápido la tumbo Voy a poner un firme más para adentro A puro defensazo de Chevy Para que sea más fácil, pura tabla roca, hermano Pura tabla roca Y es responsable Que resista, pero que se tumbe fácil Esta información es importante Tabla roca no, porque cuando te enojas no le puedes pegar a la barda Él la rompe Ya, por favor Ya basta Otra ciclovía ¡Basta! Otra ciclovía ¡Harta estoy! ¡Harta estoy! ¡Vienen más días de intenso calor! Más talquitos los kiwis, eh Más maicena, padrino El uso de la pinza Ah, explícale a este güey que no vino ese día que explicaste lo de la pinza Ese día le expliqué, hicimos una videollamada y le expliqué Pero tal cual, ¿no? Para la gente que no lo vio es tomar estos dos dedos Disimuladamente Primero haces lo normal, ¿no? Medio levantarte Como que A ver si se despega solo Pero si insiste en seguir pegado Tomas una parte del pantalón Con la pinza Exacto, una parte de la ropa interior Que también toque piel Y jalas hacia arriba, ¿no? O a la derecha o a la izquierda O hacia abajo Puede ser hacia abajo Según sea el caso Si no funciona eso Pues ya tendrás que ir al baño, ¿no? Esto es obviamente Pero ¿Cuál es tu temor de hacer la pinza, güey? De que se te desconecte un cable, güey Imagínate, te desconectas un huevo, güey Yo creo que puede pasar, ¿no? Pero pues es con amor, güey Eso a decir Ya está haciendo tierra un cable Aunque se venga con todo y pelo, ¿no? O sea, es que es básicamente Una vasectomía casera, ¿no? Ese, güey Y no sabes si decir ¡Ay! O ya quedó O ya quedó O ya quedó Das unos dos, tres pasitos A ver si ya quedó chido, ¿no? Oye, saludos a Yo nomás les aviso, ¿eh? A ver ¿Qué? Como que ya mucha carrilla Para la federacha, ¿no? No, pues ella La gente que vive Ahí, güey Nosotros, ¿qué? Ya le toca al Batán, yo creo Sí, no Ya le toca a Santa Elena, ¿no? Sí, porque de De Soriana Estadio También ya hablamos mucho Sí, ya Que si ahí se grabó Muerte Duele Amor es feo Ay, bellas Ulises Ah, no, ese es el de Eh, déjale Termino de decir Órale, pues Échale Continúa presente La tercera ola de calor En el país Favorecida por un sistema De alta presión El cual está originando Ambiente muy cálido En Sinaloa Nayarit Jalisco Colima Michoacán Y Guerrero ¿Verdad? Las altas temperaturas Continuarán en el área Metropolitana de Guadalajara Las lluvias Nada Nada No se asoman Naranjas dulces Nachos Está estreñido el cielo Exactamente Un canal de baja presión Extendido Desde el norte Hasta Hasta el sur Ahora sí Desde el norte Hasta el sur de México En combinación Con ingresos de humedad De ambos océanos Generarán condiciones Para la presentación De posibles lluvias En los estados del noreste Centro, oriente Sur Sureste de la república mexicana ¿Y Jalisco? Ay, no, güey Nada Nada Oye Dice un vato ¿Dejaste gente chambeando o qué? Dice, patrón Ya llegó la cal y el cemento Vamos echando la Vamos echando la mezcla Can a la medas ¿Hablamos, mi perro? Ya vale, ya vale Ah, ya de contratista A ver, espérate, espérate Que todo listo pa'l colado ¿Quieres que hablemos, mi perro? Ya de contratista Se te borró la sol Hablamos, mi perro Ya de contratista Que ya Ya, ya ¿Cómo se dice? Ya adecuaron una taza a los albañiles Ya esto va en serio, güey Ya habilitaron un baño Un canal de baja pre... Dejen termino, hijos de sucho Hijo de tucha Órale En combinación con ingresos de humedad de ambos océanos Generarán condiciones para la presentación de posibles lluvias En los estados del noreste, centro oriente y Jalisco Ni nada Ni las espere En otra instancia continúa presente la tercera ola de calor del país Favorecida por un sistema de alta presión El cual está originando Ambiente muy cálido en Sinaloa Nayarit Jalisco Colima, Michoacán y Guerrero Finalmente Jalisco se mantiene con altas temperaturas Por la tarde En gran parte del estado Y cielo parcialmente nublado Al final de la semana O sea Dice ¿Qué? Dice ahora hablen de Jardines de la Paz Porque ahí grabaron a Marimar Y ahí se quedó a vivir su abuelito Marimar El abuelito de Marimar Marimar es la que recogía cosas de lodo Sí Así es, que bueno Ay, ese chiste sí está bueno ¿Qué? El de Marimar Medio macuarrón Pues es que no La gente que no vimos tanta novela Pues no lo entendimos No, es que aparte tú todavía no nacías Se me hace, güey, o sí No, sí Así es de que este jale va a estar así, ¿no? Pues ni modo Sigue caliente este dope Ni modo Y así va a seguir un rato Y así va a seguir Hasta que desfogue Eh, échame la mano Me le estás derritiendo la cara al chupón Y la chichis a René, güey Ya nomás se ve que le sonríen Eso de las tres de la tarde Bien pintada la sonrisa del guasí Mundo de ules Un mundo de opciones en ule para tu auto Taller, camión e industria Botanas de los hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Saludos a Rafa Navarro Échale, Gondo Saludos a Rafa Navarro Y saludos al buen Paul Que nos está escuchando Abrazo mi querido Paul Sabes, también saludos pa' quién? Pa' el Zain García Que se las debo desde el viernes Dice, buen día carnal Si puedes mandar un saludo A todos los del convento En especial al Tripa Seca y el Martín Que son los más chambeadores En vallate, ¿no? Tripa Seca Tripa Seca Tripa Seca Vámonos con la información deportiva Oye, que por cierto Ay, nos tenías con un pendiente Yo ya estaba con el pendiente Cada día que pasa Hay gente que dice Es un día más En realidad es un día menos ¿Cómo está el señor? Traigo un morral de pastillas Y también unas pomadas Por eso se desaparece Ay, pa' la rabadilla Puras anécdotas Harta experiencia También que le compre Una silla cómoda No, puro equipal En su casa Como dice Polanco Cambio bicicleta Viaja por muletas Puro equipal tiene Pero oigan América Campeón del fútbol mexicano En la Liga MX Semenida Ayer ganaron Dos por uno Dos por uno Al Pachuca En el juego de vuelta De la gran final Y con esto Pues completaron Su segunda estrella Dentro de este circuito Global cuatro por dos Favoreció A las Águilas de la América Katy Martínez Katy Killer Apenas al minuto ocho Marcó el uno por cero Y al cincuenta y ocho Aurele casi Marcó el dos por cero Esto ya parecía Definitivo Pero al ochenta y seis Alis Soto Del Pachuca Pues se marca El descuento Y qué pasó Así que nada bueno Para un equipo Que le ha invertido Tanto dinero Entrará gente Como Charlene Corral Como Jennifer Hermoso Las dos han sido Pichichis allá en España De los que más han creído En esta liga femenil Y fueron Pichichis allá en España Y vinieron acá Lo hicieron muy bien Fueron las dos mejores goleadoras Del torneo Y aún así No le alcanzó Al Pachuca Para poderle ganar A la América En la gran final También muchachos Ayer fue presentado El Tano Ortiz Con los rayados de Monterrey Ya de manera oficial Hubo una conferencia De prensa Para presentarlo Como el nuevo Estartega De los rayados de Monterrey Esto después de su paso Por las Águilas de la América Justa Justamente Vamos a escuchar Si les parece Algo de lo que dijo El ex entrenador De las Águilas En conferencia de prensa La verdad estoy Muy contento Muy ilusionado Cuando yo digo estoy Estamos como cuerpo técnico Desde el primer momento Que tuvo Ese contacto Tato Con nosotros No se la hicimos difícil Decíamos que Teníamos hasta años Muchas ganas De estar En una institución Como Monterrey Pues ahí está Traicionando Las Águilas de la América El Buentanortes Que parece que ya Tenía todo planeado Tenía todo fríamente calculado Una vez que lo eliminan Las Chivas Ya el otro día Estaba apalabrado Con los rayados De Monterrey A gusto No, no se le terminó El jale Muy pronto encontró Otra oportunidad A ver cuánto dura Por allá ¿Qué pasó? ¿Ya llegó la varilla? Los grupos de Nuevo León No son muy pacientes Tampoco No, tampoco En cuanto le pese Ir mal Vaigón ¿Qué pasó? Solo el Tuca Puede hacer Pero el Tuca Si le fue bien Ganó varios Déjate reír Dice, patrón Ya llegaron los Fantasmas 3 Y nos van a ayudar A fincar el cuartito ¿Qué rollo? Fantasmas 3 ¿Qué es el barrio? ¿Si es un barrio? Pues, sí Era un barrio ¿No? De la Jalisco Es una banda Era de los famosos Era como en San Gaspar Que se creían como en la película esta De sangre por sangre Que estaban los tres puntos Los, los vatos locos Así que también ¿Nunca viste los Warriors de Nueva York? No No, pero eso sí Es un equipo de básquetbol No Son esos equipos Era una pandilla Famosos de la zona Bueno Bueno, gracias a todos los que colaboraron con la carrilla Va Vamos a felicitar a los cumpleaños hoy en su día ¿Algún mensaje para los miles? ¡Echenme ganita! Se trabajan por día Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David A los muchachos bonitos se las cantamos así Despierta Despierta Mira que ya amaneció Pósensela de pelos Muchas felicidades Adelante, infórmanos Para mí el fútbol Para mí el box Para la reunión del domingo Para una boda Para los 15 años Para un bautizo Para lo que sea Pero que la botana sea De los hermanos Castillo Botanas de los hermanos Castillo Solo calidad y productos frescos Esperamos en nuestra sucursal de Avenida Cruz del Sur Esquina con Nicaragua Donde contamos con estacionamiento propio Mundo de Ules Un mundo de opciones en Ule para tu auto Taller, camión e industria Botanas de los hermanos Castillo Sabor, frescura y calidad Presentaron Bueno, pues ya dijo que va a seguir el calor, ¿no? Mi hermano, mi hermanito Mi hermanito de la mala Saludo con gusto Esto va a seguir haciendo calor En la zona metropolitana Ya lo comentaron Exactamente Tenemos esta baja presión En la zona metropolitana Y bueno, vamos a tener Amanece despejado por la tarde Aumenta ligeramente la nubosidad Ambiente cálido por la tarde Y bueno ¿Qué pasó? Un jalón Un grito del esófago Racha de viento máxima de 30 grados Hacia el oeste Mi hermano? Tenemos en este momento 21 grados Y bueno, pues así vamos a tener Durante el día Vamos a tener la calocha Y vamos a tener esta situación Este clima Venga, Amane Venga, Amane Amigos del Desmorning Muy buenos días En esta bella mañana Quiero dejarles este evangelio De San Marcos Que dice así En aquel tiempo Los sumos sacerdotes Los escribas Y los ancianos Le enviaron a Jesús Unos fariseos Y unos partidarios De Herodes Para hacerle una pregunta capciosa Se acercaron pues a él Y le dijeron Maestro Sabemos que eres sincero Y que no te importa Lo que diga la gente Porque no tratas De adular a los hombres Sino que enseñas Con toda verdad El camino de Dios ¿Está permitido O no pagarle El tributo a César? ¿Se lo damos O no se lo damos? Jesús Notando su hipocresía Les dijo ¿Por qué me ponen Una trampa? Tráiganme una moneda Para que yo la vea Se la trajeron Y ya les preguntó ¿De quién es la imagen Y el nombre Que lleva escritos? Le contestaron Del César Entonces les respondió Jesús Den al César Lo que es del César Y a Dios Lo que es de Dios Y los dejó admirados Palabra del Señor Amigos del Desmorning En esta hermosa mañana Aquí les dejo este evangelio Para meditarlo Hasta pronto Protégeme Señor Con tu espíritu Protégeme Señor Con tu espíritu Y el César Lo que es del César Echame la colaboración Y el Nicere con Ríquez Con San Pedro Ya vámonos Ya quedo bien informado Vámonos Ahí nos vemos